Esta es la ciclovía de la avenida universitaria, en sentido de los olivos hacia Comas. Y uno debería poder transitar por la ciclovía. Pero vean ustedes lo que hay más adelante. Está lleno, totalmente lleno de desmonte y basura. Esto parece material sanitario, ¿no? Mandiles, mandilones, mangas. Hay de todo aquí. Y destruye por completo la vía y hay que hacer esto, miren. Caminar por la pista misma, por la avenida universitaria. En San Miguel, de la ciclovía que había en la avenida Insurgente, solo ha quedado esto. Imágenes en el suelo que ya fueron pintadas para borrar por completo la ciclovía. Y también esta señalética. Esto solía ser una ciclovía y ahora... A ver, si se da cuenta está todo pintado de negro. Es lo que ha quedado, la huella. En el frente, se ve que está en la línea todavía. Pero tenían unos volardos ahí que protegían. Que protegían y ahora ya no hay nada, ya. El mismo a municipal ya lo ha sacado señorita. En San Mar, señorita, y como la gente que vive bicicleta, ¿cómo van a ser, señorita? Fueron aclamadas en tiempo de pandemia. Las ciclovías proliferaron en la ciudad como excelente alternativa en época de contagios del COVID-19. Hoy, la realidad es decepcionante. Vías para ciclistas abandonadas o desapareciendo. Pues si te das cuenta, es una calle angosta. Entonces, esta ciclovía estaba con volardos que venían desde... Venía del ejército y unía hasta el González Prada. Sin embargo, cuando ingresó el nuevo alcalde, quitó todos los volardos. Entonces, esto nos genera una vulnerabilidad al ciclista. Mira, ¿qué pasa si estamos manejando? Habría que mantener el equilibrio. Mira, ese camión inmenso que puede ocasionar la muerte de una persona. Mira, ahí va a agarrar ya toda la ciclovía. No tiene más espacio. Al peligro que ya suponían las intersecciones, las vías, al andar en bicicleta y a tener esta convivencia con los vehículos motorizados, se suma ahora que se retiren esa seguridad segregada que se tenía antes. ¿Pero cuánto es que mide esta ciclovía? Exactamente tiene unos 113 centímetros. Es decir, poco más de medio metro para cada bicicleta. Y aquí no hay ningún tipo de protección para el ciclista. Estamos en Perú, como dicen todos. En una ciudad que no para de crecer, ¿qué espacio real se le brinda al transporte sostenible? Más de 250 kilómetros de ciclovías hay en Lima y Callao. Esas que por algún extraño fenómeno están desapareciendo. Importantes tramos construidos en tiempo de pandemia que hoy al terminar la emergencia sanitaria parecen estar en riesgo. Las huellas que se ven en la pista de la avenida Insurgentes en San Miguel corresponden a lo que fue hasta hace poco una ciclovía. Sin embargo, los volardos que protegían a los ciclistas en este punto han desaparecido. Así lo decidió la nueva gestión. Y esta avenida recobró los dos carriles que tenía antiguamente, sin dejar un solo espacio para los ciclistas. ¿Se han quedado ahora ustedes sin ciclovía? Ciclovía, bueno, era una gran cosa porque nos ayudaba a circular lo que es la bicicleta, ¿no? Y ahora, por seguridad más que todo, ¿no? Y ahora ya que no hay ciclovía, como ustedes ven, tenemos que... ¿Eso tiene que exponer? Exponerme. Y ahí va a tener que hacer eso la señora para poder seguir por la avenida, porque ya no tienen ciclovía y solo le queda hacer eso. Bajo la premisa de que la ciclovía ocasionaba tráfico en este punto, el municipio la retiró. No quedaron ni las señales pintadas en la pista, ni barreras para proteger a los ciclistas de los autos que pasan a su lado a toda velocidad. Ahora como que los autos son un poco más intérpretes, se meten o empujan a un ciclista. Uno tiene que ir, me imagino, con miedo y con mucho cuidado por esta vía. Sí, con mucho cuidado, ya mi viejita está muy preocupada. Su distrito vecino, Magdalena, adolece del mismo mal. Esta parte era una ciclovía con volardos. Sí. Y los han quitado para darle prioridad al auto. Así es. Toda esta parte tenía volardos hasta el parque. Sin embargo, acá si te das cuenta, los carros que están cuadrados achican la pista. Por lo tanto, los carros, camiones, etcétera que pasan, definitivamente pisan la ciclovía, poniéndonos en peligro a nosotros. Mira, por ejemplo, ahí viene un carro. Mira, ese camión, por ejemplo, no, tendría que volar, pegarme. O sea, lo que hago normalmente es pegarme, acá bien pegadita. Ese camión inmenso que puede ocasionar la muerte de una persona. En toda la ciclovía. Mira, ahí va a agarrar ya toda la ciclovía. No tiene más espacio. Este es el Girón Raimondi. Aquí, en tiempos de COVID, se construyó una ciclovía con volardos. La nueva gestión decidió dejar sin esta protección a los ciclistas y retirarlos casi en su totalidad. Pregunté y era porque decían que los vecinos se habían quejado porque no tenían cómo sacar sus carros de las cocheras, ¿no? Pero si te das cuenta, acá no hay cocheras, ¿no? Realmente lo único que vemos acá son los autos que están cuadrados y como que se le hubiera dado prioridad al auto para poder cuadrarse. Siempre se da prioridad al auto, ¿no? Catiusca Ojeda, activista, ciclista y vecina, nos cuenta que con los autos cuadrados en el lugar, quienes transitan por la zona invaden constantemente la ciclovía. Realmente una trampa mortal. Es incomprensible. Claro, o sea, imagínate, y es un espacio típico, ¿no? Sí, nos tocan el claxon como para nosotros nos tenemos que mover. Es típica. De la ciclovía. Y poco a poco esto podría ir desapareciendo porque ya no sabemos si le van a dar mantenimiento a la pintura. Ese es justamente, ese es uno de los peores temores. Lamentablemente algunos gobiernos locales al inicio de su gestión han comenzado a retirar esas ciclovías que han sido ganadas precisamente en pandemia. Han venido desapareciendo sin haber sido comunicado debidamente a la comunidad que utilizaba estas vías para trasladarse a su centro de estudios o de trabajo. Otras ciclovías desaparecen, no por voluntad de las nuevas autoridades municipales, sino más bien, por el olvido y la dejadez. Nos ponemos a los pies de los ciclistas y hacemos la ruta igual, de la avenida universitaria, pero con sentido de los olivos a comas. Y miren cómo está esta ciclovía. Pero vean ustedes lo que hay más adelante. Está lleno, totalmente lleno de desmonte y basura, de construcciones, como pueden ver, cemento, bolsas de cemento, pedazos de mayólica. Esta ciclovía tomada por la basura fue implementada en pandemia, pero ahora ningún ciclista puede usarla. ¿Y usted tiene que bajarse acá a la pista donde los carros pasan a toda velocidad? La pista no entra para chocar la fileta. No entra, acá, atrás. ¿Cuánto tiempo lleva eso así? ¿Meses? Chocado, basura. Lima se muestra como una ciudad a la que no solo no le importa el ciclista, sino que lo desprecia. Avenida Primavera, y vean ustedes lo mucho que se respeta la ciclovía aquí, como en muchos puntos de la capital. Los volardos, que son estas especies de tubos que protegen al ciclista en el carril en el que va, van a estar así, rotos, porque las combis, los buses, los propios autos particulares, pasan por aquí, intentando ir más rápido, evitarse un poco la congestión. Ellos son los que malogan. Es que sí, los volardos, claro. Ellos son los que... Sí, porque de la plaza. Caballero, ¿usted por qué se mete en la ciclovía? No, ustedes lo hemos visto, lo hemos grabado. ¿Por qué ha entrado por la ciclovía? Hay ciclovía, está pintada ahí. No debería usted entrar por ahí. ¿Qué pasa si hay un ciclista por ahí? No, sí, ya me la cuenta. Pero usted sabe que eso es una ciclovía. Preso, el carro está preso. Este volard está... ...por romperse. La base ya está quebrada. Por allá vienen más motos para ganar tiempo, porque es lo que sucede en muchas ciclovías de la ciudad. En las motos creen que la ciclovía es pista, ¿no? Caballero, no vayan por la ciclovía. Respeten la ciclovía. Es carril para los ciclistas, no para las motos. La ciclovía de la Plaza de la Bandera y otro auto estacionado en toda la ciclovía. Pero no es uno solo. Este también. Aquí además la ciclovía se interrumpe. Y por último, en el colmo ya, este otro auto que ha agarrado la ciclovía por completo como su estacionamiento. Imposible de pasar. Tiene aquí un sticker que dice respetamos la integridad de la Policía Nacional. Sería bueno que también respeten las ciclovías. También están, claro, las autoridades que entienden por ciclovía el pintado de una estrechísima franja en la calzada. En otro punto de San Miguel, en la Avenida Patriotas, esta es la ciclovía de la que disponen quien quiera pasar por aquí. Solamente esta estrecha franja que solo está pintada con esta línea amarilla. Es todo lo que los protege. Porque muy cerca pasan los autos a toda velocidad e incluso pisando esta línea amarilla. Un peligro. Esta debe ser una de las ciclovías más angostas que hay en toda la ciudad. Y vamos a ver exactamente cuánto mide. Como ustedes pueden ver son 104 centímetros exactamente. Eso es todo el espacio que tiene un ciclista para transitar por aquí por la Avenida Patriotas. Pero ¿qué pasa cuando las municipalidades hacen ciclovías tan incomprensibles como esta? Una angosta franja es la ciclovía con sentido de ida y vuelta en ese tramo de Pueblo Libre. Aquí los ciclistas deben hacer maniobras para no ser atropellados. Los autos pasan sobre la ciclovía. Exactamente en este cruce donde los vehículos doblan está el mayor peligro. Ahí se va a meter a la ciclovía. Peligrosísimo. Mira, incluso los autos pasando por encima de la ciclovía. No respetan ni el pato ni el pato en los cruces se te meten. Y aquí no hay ningún tipo de protección para el ciclista. Estamos en Perú como dicen todos. La mayor parte de este reportaje se hizo sobre ruedas. quisimos experimentar exactamente lo que siente un ciclista al recorrer la ciudad. Diríamos que miedo fue lo que más sentimos. Urge dialogar y trabajar por una lima de la que todos podamos disfrutar con seguridad.